Creo que es una oportunidad porque es una feria de talento en la que los alumnos de cuarto y de antiguos alumnos pueden darle a los profesionales su visión de lo que es la creatividad y de lo que han hecho durante estos años y creo que sí o sí el CEU tiene que participar en esto. Esto es una iniciativa que de alguna manera ayuda a trazar un puente entre el talento que se está creando en las universidades y las necesidades de talento que tienen las empresas de comunicación. Que los jóvenes empiecen a enfrentarse a este tipo de situaciones cuando todavía están en ese periodo de formación les va a ayudar a entender mucho mejor cuáles son esos procesos de selección. Digamos que de alguna manera es un test sobre cómo deben los estudiantes enfrentarse a un proceso de selección en los perfiles más creativos. Surge la oportunidad de estar rodeado de profesionales y de gente del sector, junto con compañeros también, así que decidí venir, pero vamos sin dudarlo, poder compartir un poco lo que es mi trabajo con ellos y que valoren y recibir un poco de feedback, la verdad es que es algo que no había tenido oportunidad hasta ahora y es algo realmente impresionante. Creo que es importante tener también contacto con profesionales y que te den su opinión, su punto de vista, aunque sea crítico y a veces no nos guste y tal, creo que es necesario que ellos también me den su opinión sobre lo que hago. He aprendido a hablar con creativos, que es gente súper atenta. Yo creía que la gente más dispersa en general, pero es muy agradable ver cómo te escuchan todo lo que les estás contando y te dan el feedback de lo que ellos creen que puedes cambiar o dejar igual o incluso lo que les gusta que tenga en tu portfolio.